Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a ver todos los eventos que han salido hoy 22 de noviembre, así que empecemos. Ok, empecemos con el primer evento llamado Hora de Cazar Pavos para Acción de Gracias. Esto comienza hoy 22 de noviembre y finaliza el 6 de diciembre. ¿De qué se trata este evento? Mientras cazamos enemigos, o sea, mientras estamos grindeando, vamos a tener una cierta probabilidad de que nos aparezca un pavo. Lo que tenemos que hacer es matar al pavo para poder obtener lo que es entre 3 a 4 plumas y un buffo llamado Bendición de la Abundancia. Este buffo nos va a durar 30 minutos y nos va a dar como efecto lo que es Experiencia de Combate más 200%, Experiencia de Habilidad más 50% y Probabilidad de Dropeo más 20%. Ahora, las plumas de pavo nos van a servir para poder dirigirnos con el NPC David Finto que se encuentra en la ciudad de Belia. Vamos a poder intercambiar las plumas por uno de estos ítems que son materiales para intentar conseguir un caballo T9. Pasamos ahora al evento Recoge la Piedra de la Abundancia con aventureros de todo el mundo para desbloquear varias recompensas. Esto comienza hoy 22 de noviembre y finaliza el 6 de diciembre. ¿De qué se trata este evento? Vamos a tener una cierta probabilidad de poder conseguir un ítem de evento llamado Piedra de la Abundancia a la hora de derrotar monstruos recolectando o pescando. Ahora, como este evento es mundial, a partir de mañana 23 de noviembre, todos los días a las 6 am horario brasilero, se va a contabilizar la cantidad de Piedras de Abundancia obtenidas por todo el mundo. Este evento consiste en cumplir unas metas para ir ganando varias recompensas. Como pueden ver, acá nos dice que a partir del 23 de noviembre, la cantidad de Piedras de la Abundancia recolectadas por todos los aventureros del mundo se revelará a las 6 am horario brasilero. Cuando la cantidad acumulada alcanza ciertas metas, recibirás las recompensas correspondientes a través del buzón. Aquí nos muestran lo que es las metas que tenemos que cumplir y también las recompensas que vamos a ir ganando. La fase 1 nos pide recolectar 900.000 piedras de la abundancia y vamos a ganar como recompensa un cofre de apoyo de encantamiento 3. De ahí la fase 2 nos pide 950.000 piedras y vamos a ganar un paquete con el rugido de Garmoth y un paquete con el rugido de Bell. De igual manera sería para las otras fases. Necesitamos cumplir sus metas correspondientes para ir ganando varias recompensas. Por ejemplo, en la fase 10, que sería ya la última, vamos a ganar como recompensa lo que es un cofre de vestimenta de aventura emocionante y también lo que es 3 fuegos artificiales. Ok gente, entonces, la idea es conseguir entre todo el mundo varias piedras de la abundancia para ir completando las metas y de esa manera ir ganando varias recompensas. Pasemos ahora al evento El Camino del Entusiasta de la Vida de Entrenamiento. Esto comienza hoy 22 de noviembre y finaliza el 6 de diciembre. Acá tenemos varios eventos. El primero se llama Hot Time de Experiencia de Montura. Ok, durante este periodo del evento vamos a tener durante 24 horas al día 50% más de Experiencia de Montura. De ahí tenemos un segundo evento llamado Facturas de Entrega de Entrenamiento Imperial y el Doble de Flores del Olvido. Ok, ya saben que para poder realizar una entrega imperial de caballo necesitamos por lo menos un caballo nivel 15. Ahora, dependiendo del tier de caballo que entreguemos vamos a recibir una cierta cantidad de facturas imperiales. Por un tier 1 nos van a dar 2 facturas. Por un tier 2, 4 facturas. Por un tier 3, 6 facturas. Por un tier 4, 8 facturas. Y si por ejemplo ya entregamos un tier 8, vamos a recibir 16 facturas. Estas facturas nos van a servir para poder intercambiarlas por algunas recompensas. Por ejemplo, con una factura podemos conseguir un fragmento de viento ondulado o lo que es un fragmento de tierra turbulenta. De ahí con 3 o 5 facturas podemos conseguir materiales que nos sirven para poder sacar un caballo T9. Luego, por ejemplo, con 50 facturas podemos conseguir cualquier equipamiento de Gran Berre. Y si tenemos ya 150 facturas, podemos conseguir lo que es una caja de emblema de caballo o si no, un cofre de apoyo de elaboración de equipamiento de caballo de Crocdalo. Además, durante este evento podemos realizar algunas misiones que se hacen una sola vez por familia. Estas misiones nos van a pedir una cierta cantidad de facturas para poder ganar algunas recompensas. Eso sí, para realizar estas misiones, si no me equivoco, tenemos que dirigirnos con el NPC Gula que se encuentra en el nodo Establo de las Colinas, Cola de Piedra, en la región de Media. Por cierto, estas misiones, si ya las realizaste anteriormente, cuando salió de igual manera este evento, lamentablemente no vas a poder realizarlas otra vez. De ahí tenemos también el evento de conseguir doble Flores del Olvido a la hora de realizar una entrega imperial de caballo. De igual manera, dependiendo del tier que entreguemos, durante este evento vamos a conseguir el doble de Flores del Olvido. Por un tier 1 nos van a dar 2 Flores, por un tier 2, 4 Flores, por un tier 3, 6 Flores, y si por ejemplo ya entregamos un tier 8, 40 Flores. También, durante este evento, si nos dirigimos con Wapra, que se encuentra en el Establo de las Colinas con la de Piedra, vamos a poder realizar algunas misiones semanales de evento. Estas misiones son completamente sencillas, por ejemplo, nos van a pedir que capturemos un caballo salvaje. Aquí vamos a poder ganar todas estas recompensas, lo que es 50 raíces del helecho asiático, 2 plumas de fantasía, un frasco de la carrera interminable, y un platillo de viento de cola de piedra. Además, durante este periodo del evento, si nos dirigimos con el NPC Rihanna, que la podemos encontrar en las diferentes ciudades, este NPC nos va a dar una misión diaria de evento llamada Información Especial de Rihanna. Esta misión nos va a pedir que capturemos un caballo salvaje para poder conseguir como recompensa un sello de captura brillante. Ahora, estos sellos nos van a servir para poder intercambiarlos por algunas recompensas. Con 3 sellos, podemos conseguir una sola vez por familia, 100 raíces del helecho asiático. Con 2 sellos, podemos conseguir una sola vez por semana, 2 plumas de fantasía. Y con 1 sello, podemos conseguir varias veces, si deseamos, 3 facturas de entrenamiento imperial. Ok, entonces, traten de realizar diariamente esta misión de evento con Rihanna, para que puedan ganar estos sellos y los puedan intercambiar por todas estas recompensas. Pasemos ahora al evento Ulukita, la Tierra Noble. Esto comienza hoy 22 de noviembre y finaliza el 29 de noviembre. Ok, este evento es bastante sencillo. Simplemente tenemos que completar todas las misiones previas de la región de Ulukita para poder ganar como recompensa lo que es un cofre de apoyo de encantamiento 2. Este cofre acá nos dice que nos van a enviar a nuestro buzón. Después del mantenimiento del 29 de noviembre. Por cierto, las misiones previas de la región de Ulukita las podemos encontrar si presionamos O, nos vamos a principal, y las misiones serían estas de acá, Ulukita, la Tierra Noble. En total son 17 misiones. Ahora, para habilitar estas misiones previas, tienen que haber completado antes las misiones principales de Valencia Parte 1. Pasemos ahora al evento Recompensas Especiales de Inicio de Sesión de Invierno. Esto comienza mañana 23 de noviembre y finaliza el 27 de diciembre. ¿De qué se trata este evento? Esto es un nuevo calendario en el cual vamos a ir ganando varias recompensas diarias. Por ejemplo, en el día 1 vamos a conseguir 5 fragmentos de magia. En el día 2, 5 fragmentos de Yona. En el día 3, 5 vinos de miel dulce. De ahí tenemos fragmentos quemados, lo que es 2 cajas de frascos de calidad, algunos jarrones para recuperar 100 de energía, los sellos de Shakatu, que sería la recompensa más interesante de este calendario, algunos gritos de Valks, entre otras cosas más. Pasemos ahora al evento Ofertas de Otoño en la página web y en Steam. Las ofertas en la página comienzan hoy 22 de noviembre y finalizan el 29 de noviembre. Por ejemplo, en la edición del Viajero tenemos un 70% de descuento, en la edición del Explorador un 50% y en la edición del Conquistador de igual manera un 50% de descuento. De ahí las ofertas en Steam han comenzado desde ayer, 21 de noviembre, y van a finalizar el 28 de noviembre. El juego tiene un 70% de descuento, está completamente barato. De ahí lo que es un kit Viajante a Explorador tiene un 50% de descuento, el kit de Explorador a Conquistador de igual manera un 50% y el kit de Viajante a Conquistador también un 50% de descuento. Y por último ya para finalizar, si nos vamos a la tienda de perlas y nos vamos a la parte de sugeridos, podemos comprar a 10 millones este paquete oscuro. Dentro de este paquete podemos conseguir uno o más recompensas al azar, por ejemplo, 100 fragmentos del recuerdo, una caja suprema de luna vieja, una caja selectiva de 7 días, entre otras cosas más. Eso sí, este paquete lo podemos comprar 3 veces por familia y se resetea cada lunes a la medianoche. Por cierto, este paquete solamente va a estar disponible hasta el 6 de diciembre. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau. Gracias, chau.